Acompañamos a Tatiana Popova lo que sería una jornada cotidiana. Un día cualquiera de esta mujer nacida en Kazajstán, antigua República Rusa. Ha viajado por medio mundo, ha vivido en la India seis años donde se ha empapado de las culturas más ancestrales y desde hace cinco su casa está en Andalucía. Todo con un nexo común, el mundo del baile. En el más mínimo movimiento desprende el sello inconfundible de la Escuela de Danza Soviética. Pero esta es solo la base que aprendió desde niña en la escuela y bailando danzas folclóricas rusas por su tierra. A Tatiana le gusta profundizar más allá del escenario. Me gustaría investigar un poquito raíces de gitanos y hacer una investigación entre flamenco, entre danza de la India. Porque hay una hipótesa que los gitanos vienen desde el norte de la India y en realidad tienen algo parecido en la música, en algunos ritmos y cante del sur de India. Y en esa búsqueda llegó a Sevilla y al mundo flamenco. Recibir clases de una de las más grandes de esta disciplina como es Matilde Coral ha sido para ella todo un privilegio. Ahora la bailaora Paula Verónica se encarga de enseñarle técnica y pulirle los detalles de la esencia flamenca. Aunque Tatiana es sin duda una alumna aventajada y especial. Tati como alumna es muy buena, es muy autosuficiente. Ella es una bailarina. O sea que todo lo que le montes en verdad lo coge con mucha facilidad. Y le pone un toque personal, que eso es lo que en verdad más interesa sobre todo en el flamenco. Analizar su biografía con tan solo 28 años es comprender cómo ha llegado a tal perfección técnica. Su trabajo refleja esa disciplina ferra que aprendió pegada a una barra de ballet desde niña y que ella ha transformado en su profesión o más bien en una filosofía de vida. Mi amor para la danza de la India es más amor profundo que quizás ha llegado con tiempo, con toda profundidad. Y para el flamenco me parece que desde el principio era más pasión, más algo que no se puede explicar a veces. O siento o no siento. Por ese respeto que le tiene a las danzas más auténticas, Tatiana evita que sus espectáculos sean un mero reclamo turístico. Tan solo maquillarse correctamente para sus bailes hindúes puede llevarle varias horas. Cuida todos los detalles que aprendió durante su estancia en la India. Por ejemplo, en su espectáculo, las andanzas del capitán Jirobagus, lo mismo es una flor de loto abriéndose que el reflejo de cualquier lugar del mundo a través de su danza tradicional. Es el resultado de su formación, de sus vivencias y de sus viajes, de los que se siente especialmente orgullosa. Tengo así un poquito de imaginación sobre los países a través de colores. Por ejemplo, para mí Andalucía es azul y amarillo. Azul y amarillo. De mucha sol y el cielo siempre despejado. Es su forma de aprender. Ahora se marcha a Nueva York a ampliar sus proyectos. Pero eso sí, su hogar sigue en Sevilla. Vivir de la danza, de su danza, es muy complicado. Pero salvando esos obstáculos laborales, esta bella mujer de Asia Central tiene muy claro que de momento donde quiere residir es en España. Así que la podemos ver con la Gamera de Asia Central. El milyon esco. Y no se trata de mi auto. No se trata de mi auto. De nada. México. Pero, la ventana. Es muy pronto. Es muy pronto. La ventana es que se empieza. y es muy pronto.